Allí lo veo Sociedad Cultural con Losa Fernando, con la 1, con la 2 Losa Lian, con la 3 Gutiérrez Maximiliano, con la 4 Losa Enzo, con la 5 Pérez Jorge, con la 6 Cardenal Ignacio, con la 7 Díaz Edgar, con la 8 Losa Tobía, con la 9 Domínguez Marcelo, con la 10 Rubén Berga, con la 11 Martino Mariano, el equipo que dirige Déliz Andrón, el equipo de Sociedad Cultural que se prepara con el señores. Aparece Sociedad Cultural, Canduzo, Losa Gutiérrez, Losa Pérez, Cardenal Ignacio, Losa Domínguez Berga Martino, ya está Sociedad Cultural en la cancha señores, se demoraron allí, en el tiro de los humos, el viento no los favorece, empiezan los papelitos, y allí el humo señores, que ha preparado Sociedad Cultural, pero el viento le lleva todo el humo, gran recibimiento de la cultu señores, se viene Belgrano en un ratito, de los equipos señores, esperamos que se empiece a ir, el viento no los favoreció. Lo veo Belgrano señores, se viene el celeste señores, allí está el esportivo Belgrano, Jonathan Lucena, con Pascal, con Robledo, con Córdoba, con Pieruzzi, con Bertinotti, con Cabral, con Ceja, con Candiano, con Godoy, con Bianco y Piano, los once que eligió Yona, Allí está Pablo Alvaracín, el árbitro Rale y Poda, los asistentes, no sé, el dos no tengo, no sé por qué no aparece. Allí están los árbitros señores, a la cancha aparece la terna vitral, el comandado por el señor, un señor, Pablo Alvaracín, uno de los mejores árbitros de la región, un señor, le va a venir Belgrano, mirá el color que le empieza a poner Belgrano, allí, mirá el celeste allí que le pone color también, empiezan a caer los zumos señores, empieza a caer el color celeste, y va a aparecer Belgrano, se viene otro clásico más, aparece Belgrano, Belgrano, aparece el celeste con Pascal, con Robledo, con Córdoba, con Pieruzzi, Bertinotti, Cabral, Ceja, Candiano, Godoy, Bianco y Piano, está el celeste en la cancha señores, recibimiento, le ponen color la hinchada también, allí forman, va a haber imagen tomada ahí, hay dos tomando imagen de esa arquita para después el resumen, allí está Belgrano, sacándose la foto con sus niños, con sus hijos, con sus primos, con hinchas, posando en esta jornada de fútbol señores, para que mueva Belgrano. Hay orden señor Barracín, se Barracina, Pablo, para que juegue, para que se juegue el clásico señores, y ya se juegue el clásico, la para, mueve Portigo, Belgrano, dio la orden el señor Pablo Alvaracín, lo va a hacer allí, mete la pelota, la deja pasar, y está mano a mano, sale Pascal, se queda con la pelota también, todavía a ver qué hace, todavía va, gira allí para que vaya el tractor, para que vaya el otro, la tiene que sacar a Medi, le queda el rebote allí para que apunta, dispara, pegó en el palo, pegó en el palo, la quiso colocar allí, tremendo, no llegaba a Pascal, el Pupi Díaz fue, me parece que sí, con las 7, tiene sus días allí, Díaz, allí le va a quedar a Díaz, Díaz, que va a tirar el centro, está Dominga dentro del área, va Díaz, tiró el centro para Dominga, qué buena pelota, parece estar en su día, Egar, allí juega, la aguanta, no podía, Godoy, le pica la pelota, le quedó para que vaya Tobía, Tobía que juega, está habilitado, se viene, sociedad cultural, la juega otra vez para Tobía, le pegó mal, fue buenísima esa, la devolvió de primera, Domingue, la quiso dar de primera, Tobía, Loza, desviaría, la va a jugar, tira al centro, manotazo de Canduzo, le queda para Córdoba, le dio bien Córdoba, arriba el rastrón, iba peligroso, y a correr, mirá, le quedó la pelota, y se viene en la contra, a ver cómo lo hace, se viene para allá, Díaz, Díaz, que viene, le va a encarar Díaz, rapidísimo, Díaz, va el Pupi, encarar Díaz, se mete dentro del área, Díaz, Díaz, Pupi, tira al centro, no puede, y queda el rebote, pide penal, siga, siga, dice para allá, no pasa nada, se levanta arriba el Díaz, con falta, dice, se viene esa ciudad cultural, la llena Rubén, tira al centro, está para Domínguez, se repara Domínguez, penal, penal, señores, para Sociedad Cultural, dice que le pega en la mano a Cabral, que metió un manotazo Cabral allí, bueno, 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 hay penal para Sociedad Cultural, señores, en 31 de juego, seguramente va a ir el capitán, que se ata los cordones, allí se ata los cordones, Rubén, 32 y medio, pena máxima, señores, agazapado, dos experimentado, cara a cara, allí, Rubén, acomoda la pelota el capitán, cara a cara con Damián Pascal, se acomoda allí Damián Pascal, ahora, allí va a venir, 33, Michael Reró, cara a cara, allí va Rubén Berga, va el mago, cara a cara con Pascal, cara a cara, va Rubén Berga, gol, gol, de Sociedad Cultural, fuerte al medio, como dicen los manuales, inatajable el rebate, a los 33 pasados, penal, lo cambia por gol el capitán, Rubén Berga, lo gana la culto, por 1 a 0, por 1 a 0, por 1 a 0, allí el capitán, empieza a picar por allá, Ceja en la banca, Ceja en la juega, viene Ceja, es buena, esta viene el sexto, por ahí está, era un goloso, metía el taco, Godoy, arriba del travesaño, lo tuvo Matías Godoy, lo trae al arco, no veremos, iba a caer esa pelota, le va a dar, le dio nomás al arco, Canduzo, mano, tazos de Canduzo, Salvador, ahora sí, tenemos los 40, va a venir el centro, viene el centro, pasadísimo, muy pasado, cabezazo, Robledo, el rebote, queda con la pelota, Canduzo, otro que es muy activo, bien por Loza, Loza que le dio al arco, ahí Loza, salía, tuvo fe allí, número 4, Rubén, ver qué hace, mete la pelota, no, la tiene allí, la pisa, la juega, y va a tirar el centro, tira el centro, cierra justo, cierra justo Córdoba, estaba aquí en el segundo palo, Díaz, y se viene allí, traía Sociedad Cultural, 46 de juego, la juega allí para Tobía, Tobía que la meta dentro del área buena, esta se va ya para el mudo, el mudo, mide el centro, atrapa, Pascal, se queda con la pelota, Damián, terminó señores, el primer tiempo, a los 46 y medio, dice, Paulo Alvarracín, hasta acá llegamos, nos vamos al descanso, donde gana Sociedad Cultural, por 1 a 0, da la orden, y ya se juega señores, la segunda etapa, donde gana Sociedad Cultural, por 1 a 0, un gol de penal, de Rubén Verga, segundo tiempo en juego, señores, atento, Loza, le pega la mano a Pérez, tiro el libro, señores, vemos, está Juan Diego Ceja, también veremos, para darle cordo a cordo, no, le dio, Juan Diego, ¿a dónde le pegó Juan Diego? alto, alto, esa pelota, bueno, yo venía por acá, me quedé con acá, se mete dentro del área, se viene de Sociedad Cultural, el remate, gol, no, afuera, se lo perdió, adentro del área, yo me quedé con la imagen, por este lado, ¿quién era? el tractor, Loza, mete el bochazo, alto allí, y saltaba Ceja y ganaba, se viene para Godoy, Godoy, travesario, atajada, manotazo, descanduzo a Salvador, para que peguen el travesaño, se va al peligro, se viene, se viene, se viene deportivo, y ahora lo tiro al centro, atrás, tiro de esquina, tiro de esquina, bola, ¿a dónde? Canduzo, manotazo y travesaño, lo salva Cultural, sigue ganando la Cultu, por 1 a 0, Paulo, la va a jugar allí, que baja Godoy, Godoy, que la juega para Candiano, apunta, Candiano apunta, le dio Candiano, golazo, gooooo, y gol, y gol, la va a eso, deportivo Belgrano, apuntó, disparó, se le metió contra el palo, a Canduzo, que voló, llega el empate señores, llega el empate deportivo Belgrano, el lucho Alexander Candiano, pone las cosas 1 a 1, lo empata Belgrano ahora, a los 12 minutos de juego, Belgrano tiene 1 por Candiano, la Ciudad Cultural también tiene 1, empate señores, señores, el partido, le queda para Gutiérrez, Gutiérrez que va, 1 a 1 estamos señores, roba Robledo, allí para Gutiérrez, Gutiérrez que ganó la cuarta, se mete dentro del aire, Gutiérrez que va, Gutiérrez que va, engancha Gutiérrez, la juega para adentro, el segundo palo, entra Rubén Belga, va a parar Rubén, le dio al arco, Pascal, Pascal se queda con la pelota, la mía Pascal con la pelota, Rubén Belga, se puso lindo el partido, a correr ahora, a correr con Piano, va Alexander, tiene que sacarla por allá, Cardalele la perdió, mirá, la tiene para Godoy, la pelea Godoy, ahora, se le viene deportivo, mirá lo penal, penal para el esportivo, Belgrano señores, mirá, por no sacarla, penal para el esportivo, Belgrano marca, marca, Albarracín cayó allí, que la fue a pelear, Peano primero, la peleó también Godoy, tiene la chance ahora, el grano de pasar arriba, veremos si tiene revancha Godoy, para patear, viene de errar el Miramar, se la van a dar de nuevo al goleador, se quiere reencontrar con el gol, Matías Godoy, el menos en un minuto, tiene la chance de pasar arriba, ahora Belgrano, 14, y juego pasado, a los 12 pasados, llegó el empate de Candiano, ahora 14 pasados, tiene la chance Godoy, que está cara a cara con Canduso, tiene la chance, allí está Godoy, allí está Canduso, veremos cara a cara, Canduso Godoy, 14, 50 entrando a los 15, quiere pasar al frente, ahora Belgrano, en una ráfaga, cara a cara, Canduso con Godoy, cara a cara, Canduso con Godoy, 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 goool, 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 esportivo Belgrano, Matías Godoy, la acarició suave, contra el palo, la pelota, por un lado, el arquero, por el otro, lo pasa a ganar, en dos minutos, esportivo Belgrano, Matías Godoy, cambia a penal, por gol, se reencuentra, con el gol, el goleador, lo gana Belgrano, ahora 2 a 1, el clásico aparense, 23 pasado, la aguanta, giró, allí va, Martino, ancho, y va a caer la pelota dentro del área, 28 pasado, viene el centro, cabezazo, de Godoy, arriba, el travesaño, Domínguez, que pelea, Domínguez, que sigue, Domínguez, que la va a cambiar todo, para que bueno, empezar allí, con Pizarro, ingresado, juega allí, para Rubén Berga, atrasado Rubén, la quiere cambiar, se equivoca Rubén, queda dividido la pelota, corta allí, el Cucho Loza, el Cucho que agarra la lanza, pasa a Loza, lo tocan abajo, sigue Loza, la juega, mirá, y se viene allí, adentro del área, Loza, 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 putazo, golazo, de Sociedad Cultural, una jugada, una patriada, de Cucho Loza, Jan Kevin Loza, fue a pura gambeta, a pura patriada, la jugó para Domínguez, le pegó con la uña, se le metió a Damián Pascal, a los 35 de juego, encuentra, encuentra el empate, Sociedad Cultural, desde el fondo, salió Loza, para llevarse el equipo, y fue, fue, se llevó todo por delante, le quedó de punta, lo empata ahora, 2 a 2, partidazo en el Clásico Parense, vive 37 años, la recupera por allá Candiano, y se rompe el partido, tira al centro, y está, Canduso rebote, Canduso, Canduso, se queda con la pelota, Lejordua, para meterlo, la jugada cortita, llega con Candiano, Candiano para tirar el centro, va, allí, el bicho gana, el bicho, ya se mete el centro, pega en la mano, penal, mano penal, para Belgrano, sí, mirá, nada que discutir, mano, penal para Belgrano, nada que discutir, señores, hay penal para Belgrano, un partido de locos, tenemos, penal para Belgrano, le pega en la mano, otra jugada, otra guapiada de Candiano, tiene la chance, otra vez Belgrano, de pasar al frente, tenemos 40 y medio de juego, tremendo final, tremendo partido, bueno, va a ir otra vez, en una tarde de buenos goles, en una tarde de tres penales, nuevamente cara a cara, la tiró suave, Godoy en el primer penal, agazapado, está Canduso, nada que ver, nada que decir, mano, mano, ahora todas las manos, no son penales, Godoy veremos, veremos, Godoy cara a cara, Godoy cara a cara, con Canduso, mano a la cintura, allí va, Godoy con Canduso, cara a cara, Godoy con Canduso, cara a cara, acomode la pelota otra vez, le hace acomodar de nuevo la pelota, allí, al Barracín, suave o fuerte, veremos, veremos qué piensa el goleador, veremos qué piensa Canduso, a ver, al medio veremos, para asegurarla, como dicen los manuales, allí está cara a cara, allí está, allí está Godoy, 42 de juego, Godoy, Canduso, Godoy, Canduso, cara a cara, cara a cara, Godoy, 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 y gol, deportivo al grano, esta vez cambió, no adivinó Canduso que quiso volver, casi el medio al medio, aseguró fuerte, seco, Guastía, Godoy por dos, ambos de penales, lo da vuelta otra vez, lo pasa a ganar otra vez el Celeste, en un partido de loco, en un partido de lluvia de goles, la lluvia no quiere venir, pero los goles sí, tenemos cinco goles, Godoy, Godoy, gana Belgano, 3 a 2, a los 42 y 40, lo gana el Celeste, el clásico ahora, se levanta Martino, no pasa nada, dice, le queda para que vaya Díaz, a Vivas, le va a quedar a Renzo, Renzo que juega, otra vez para Martino, la juega ya otra vez, no, siguió la jugada Renzo, le va a quedar a Vivas, pierde Vivas, le va a quedar la pelota allí, la pelea Sociedad Cultural, en el borde del área, buscar el empate, va con todo, se levanta, le recupera Sociedad Cultural, 49, pasado de juego, tiro libre, señores, hay tiro libre, para Sociedad Cultural, Celeste, una de las últimas, entrando a los 50, 49, pasado, ahí amarilla para un lado, y amarilla para quién, y roja, para quién, ahí roja, hay un expulsado deportivo, Belgrano, Bertinotti, expulsado amarilla, más amarilla, expulsado entonces, Bertinotti, en el final, se queda con uno menos, Belgrano, entrando a los 51, quiere el empate, en el final, le va a dar Martino, agazapado, está Pascal, allí Martino, Mariano, está Domínguez, le dio, Domínguez, Pascal, se queda con la pelota, Damian, se queda con la pelota, Damian, le queda allí, para Vivas, la va a jugar allí, más atrás, y pasa allí, por este lado, la va a abrir, y todo, para que vaya Matiu, por aquí el lado, Matiu, que va, la juega allí, en el medio, la tiene, para que la tenga, Martín, Vivas, allí, para que apunte, le dio al arco, arriba del travesaño, arriba del travesaño, allí, el remate, de Domínguez, se va a la pelota, y va a ganar Belgrano, y va a pedir la pelota, veremos o no, pide la pelota, allí, al barracín, ha ganado, el deportivo, Belgrano, señores, ha ganado, el deportivo, Belgrano, 3 a 2, en un partido, de loco, lo ganaba, la Jultu, por 1 a 0, con el gol de penal, de Rubén Berga, lo empató, en el segundo tiempo, Candiano, en un zapatazo, contra el palo, a los dos minutos, a los 10 a 15, de penal, allí, llegaba Godoy, para el 2 a 1, después, lo empataba, a los 35, una patriada, de loza, para el 2 a 2, y a los 42, de juego, otra vez, de penal, Matías Godoy, para el 3 a 2, final, ha ganado, Belgrano, 3 a 2, en el clásico, señores, y se prende, en la tabla, de posiciones, nosotros cortamos, a los dormís rugos, su 2 o 2,